Nuestros invitados son de Gads Hill Center, una organización que ha servido a nuestra ciudad desde 1898. Y hoy están aquí para hablar sobre su programa Healthy Moves. Bienvenidas. Gracias por tenernos. Bueno, comencemos contigo Esmeralda Saldana. Háblanos acerca de tu cargo y cómo es que tú llegaste a Gads Hill. Bueno, primero, gracias por invitarnos a tu programa. Y sí, yo estoy aquí en este programa de Gads Hill. Esta organización hace ya por este mi segundo año. Este, me invitaron. ¿Te invitaron? Sí, me invitaron a participar como promotora. ¿Promotora de qué? De salud. Ajá. El programa Comiendo Rico y Sano. Bueno, esto es más que nada es una necesidad que vi en mi comunidad y vi la oportunidad de ayudarla. Entonces yo acepté. Esto es básicamente para dar información a toda la comunidad. Estas charlas que son por una hora y media, dos. Ajá. Es para ayudar a las personas a informarse acerca cómo puede uno comer mejor y sin tener que, este, gastar más. O cómo organizar una lista para ir al supermercado. Bueno, de eso vamos a entrar. Claro. A fondo. Y tú, Margarita Sánchez, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Ah, bueno, yo soy muy nueva. Acabo de comenzar. ¿Cuánto tienes? ¿Unos días? ¿Semanas? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. Sí, son días entonces. Son días, claro. Entonces, bueno, me inicié. Yo desde 1995 he sido promotora de salud, pero en otras comunidades. Ahora me integré con Gads Hill y la realidad es de que cuando me dijeron, una amiga me dijo, y yo llamé para el programa para saber que cómo podía yo ayudar. Entonces, vi la necesidad, porque sabemos que es una necesidad en muchas de las comunidades latinas actualmente en Chicago. Bueno, y bueno, te preocupa eso, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y nuestra última invitada, bueno, no última, pero aquí en línea, a Naya Chota. Sí. Gracias por estar aquí. Por favor, háblanos de tu cargo y cuánto tienes tú en Gads Hill. Sí, gracias. Bueno, yo estoy en Gads Hill desde el 2008. Yo actualmente tengo el puesto de asistente de apoyo familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que proveo recursos a todas las familias con las que trabajo en las comunidades donde yo trabajo. Y me pareció interesante cuando vino este programa, ¿no? Sí, sí, sí. Dije yo, bueno, esto es algo buenísimo que todas las familias con las que estoy rodeada pueden tomar ventaja de lo que se les va a educar acerca de la nutrición, de vivir una vida saludable. Y todo eso, ese proceso, ¿no? De mantenerse saludable más que nada. Y pues, y me encanta porque así como dicen mis compañeras, es un programa donde les enseñamos, ¿no? Desde el principio como educarte en cómo comer, ¿no? Sí, sí. Bueno, entremos en eso, este programa que en inglés se llama Healthy Moves. En español, ¿cómo se llama? Opciones saludables. Opciones saludables. Opciones saludables, sí. ¿Cómo funciona este programa en lo cotidiano? Ustedes cuando están haciendo su trabajo, ¿qué es lo que hacen? Hay talleres, ¿verdad? Sí. A ver, háblanos por favor. Hay talleres, este, los, los, la primer, son diferentes niveles. El primer nivel es, son el taller que hacemos por una hora y media, dos horas, este, donde viene la gente a informarse acerca de lo que es, este, opciones saludables. Se les habla un poquito acerca de cómo comprar, este, según tu, tu, tu economía, ¿no? Tu, tu estado financiero. Les enseñamos también el sistema del plato, que viene siendo algo que divides tus, 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 tus porciones, vaya, ¿no? La importancia de comer, este, tus vegetales, tus frutas, tus granos, lo, 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 lo lácteo, ¿no? En que viene siendo la leche, en todo eso. Entonces, se les educa eso. Hablamos también un poco acerca de las etiquetas. Lo importante que es saber leer las etiquetas de, del, del producto que vas a consumir. Entonces, eso también, también les ayudamos a, a tener, este, a organizar su lista de, de compras. Sí, sí, sí. ¿No? Son muchas cosas, este, así. Entonces, en este taller, ¿dónde los, dónde se llevan a cabo estos talleres? Los talleres usualmente se les, se les dan, este, ahorita en el centro de Gatsill, donde estamos, este, localizados en el 2653 West Ogden. Este, ahí les damos las clases, pero si la comunidad o las organizaciones con las que trabajamos, este, nos permiten, nos dan un espacio, ahí también podemos ir. Tenemos colaboraciones también con el hospital de Sinaí, con el hospital de San Anthony. Entonces, donde nos llamen, ahí nosotros vamos y proveemos estos servicios de información. Qué bien, qué bien. Ahora, quiero hablar acerca de las etiquetas. Esmeralda y Margarita, ¿por qué, por qué es importante que nosotros como consumidores de estos productos leamos las etiquetas? O sea, a veces yo digo, ay, es que esto es muy rico y me encanta. No, la verdad, ¿para qué leo la etiqueta? Bueno, una de las cosas que, la importancia de leer la etiqueta es para saber el contenido del producto, realmente cuántas porciones vamos a consumir, ¿no? Como principal. La otra es reducir la cantidad de sodio, la cantidad de grasa y, sobre todo, grasas dañinas para el organismo, como las grasas saturadas. Otra de las cosas importantes también es los ingredientes. Sí. ¿Cómo fue elaborado este producto? Muchos sabemos que muchos productos tienen muchos colorantes, que también es un daño para la salud. Sí, también, un poco. Claro, tienen diferentes colorantes, como en, bueno, cuando uno era pequeño, tal vez te comías una paleta de tamarindo y sabías que era de tamarindo. Ajá. ¿No? Ahora en día, pues, dicen tamarindo, le ponen 5% tamarindo y el resto es colorante café, ¿no? O sabores artificiales, ¿no? O sabores artificiales, exacto. Sí, y esas químicas, esos colorantes nos hacen daño. Claro. Sí. Y también mencionaron economía, porque yo creo para nuestra comunidad, y bueno, para muchas personas, no solo de nuestra comunidad, dicen, bueno, me gustaría comprar más orgánico o comer más sano, pero pues no me alcanza. ¿Cómo respondes a ese tipo de pensar a tu esmeralda? ¿Cómo cuando te dicen eso? Cuando aprendemos a educarnos a cómo comer mejor y más saludable, también aprendemos a que no es necesario gastar tanto dinero. ¿Por qué? Porque podemos balancear nuestra comida comprando frutas de la temporada, los vegetales de la temporada, que son más económicos. También, este, buscando los cupones de las tiendas, inclusive también una sugerencia que, por ejemplo, en los supermercados, los lunes, es un día muy bueno porque, este, no hay tanta gente, puedes concentrarte y hacer tus compras más relajado y aparte también obtienes mejores descuentos. Entonces, le estamos informando acerca de cómo, por ejemplo, ahorita la meta es llegar a que las personas puedan comer sanamente solo con cinco dólares. ¿Cómo? Ajá, ahí les empezamos a dar, este, ideas de cómo hacerlo. Y, si querés agregar algo. Sí, bueno, y también agregando lo que dice Esmeralda, es bien importante hacer conciencia, tanto nosotros mismos y en la comunidad, que cuando uno comienza, luego uno dice, bueno, yo tengo malos hábitos alimenticios, pero ahora ya quiero comer orgánico. Básicamente, primero hay que comenzar con cambiar la porción, comer más natural, básicamente aprender a leer etiquetas y consecutivamente ver dentro de lo que está en especial, presupuesto, buscar qué granjas en la ciudad todavía cosechan orgánicamente, para poder llegar a esa meta, ¿no? No es un paso a la vez todo el tiempo, un paso a la vez. Sí, ¿y por qué un paso a la vez? Sí. O sea, así como dicen Esmeralda y Margarita, nuestra comunidad nos gusta que nos vayan enseñando, ¿no? Así, con cosas, ¿no? Entonces, en el aspecto de, por ejemplo, comprar un menú o un almuerzo o un desayuno solamente con cinco dólares, o sea, para ellos es algo como imposible, pero si realmente sucede, entonces lo que nosotros hacemos es de que nosotros vamos con ellos, les decimos, mira, esto puedes comprar, o sea, usando todo, todo, digamos, balanceado, ¿no? Con cinco dólares. Y la gente, los participantes ven que sí se puede, entonces eso es importante enseñarles a ellos, no necesitas tener mucho dinero, no necesitas tener, digamos, la facilidad de ir a un mercado orgánico o como la tienda de Whole Foods, por decir así, una tienda que es algo muy caro para, ¿no? Para consumir. Pero hay otras opciones, o sea, entonces de eso nos basamos, de buscar opciones. Esmeralda habló de las ofertas, ¿no? Entonces, eso también es parte de informar y educar a nuestra comunidad. Sí, y bueno, otra pregunta, me imagino que muchas personas les han de decir o han de pensar, sin quizás mencionarlas, es, pues, ni tiempo tengo, o sea, yo no, yo como por sabor hoy y por tiempo también, o sea, no tengo tiempo de ir a buscar cosas sanas o a un, a mí me como una hamburguesa rápido, unas papitas o algo, porque se me va el tiempo. ¿Cómo responden a eso? Sí, Esmeralda, por favor. Sí, principalmente yo les hago otra pregunta, ¿qué tan importante es su salud? Porque de eso depende, también nuestra salud, lo que estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando, porque hay sobrepeso, hay alta presión, hay diabetes, especialmente en nuestra comunidad. Entonces, es algo que debería de preocuparnos a todos, el ver qué es lo que nos está llevando a estas enfermedades y la conclusión es nuestra alimentación. Entonces, ¿qué es más barato o qué es más caro para nosotros? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más valoramos? Entonces, por ejemplo, si nos organizamos, nosotros como amas de casa, todos los padres de familia, empezamos a hacer una lista, empezamos a organizarnos, qué es lo que falta en casa, ¿por qué? Porque si tenemos la lista, cuando vamos al supermercado, es más rápido, nos ahorramos tiempo. Sí, sí, sí. No es entrar y decir, pues, ¿qué me hace falta? Es ir preparado. Una cosa que yo siempre les recomiendo es de que si usted va a ir a la tienda, por favor, vaya, que ya haya comido. Sí, porque hay veces que entramos con hambre y cuando ya tenemos demasiada hambre, ya no estamos seleccionando lo que realmente nos beneficia, sino lo que nos llena. Y otra cosita para añadir a lo que dicen mis compañeras es también, cuando yo también doy estas charlas, les digo, estudien un poco su mercado o lugar donde ustedes compran. Y si ustedes se dan cuenta, todas las comidas rápidas y las comidas que hacen daño están al alcance de tus ojos, ¿no? Entonces, tienes que empezar a investigar por qué sucede eso. Hay ciertos días donde venden la fruta fresca, hay ciertos días que las están rematando porque ya no sirven. Entonces, esa es otra clase de educación que se les da a nuestros padres también. Y lo más importante, pienso yo, de que estamos educando a esas familias, pero también estamos educando a los niños, porque los niños son la parte importante, ¿no? En esa familia, porque ves a mi mamá comprar un plátano en vez de comprar una botella de soda, entonces empiezas tú desde allí. Quizás, quizás no, no este, como dijo Margarita, nosotros venimos con el corre-corre y hacemos cosas y así nomás porque no tenemos tiempo, pero empezar es lo principal, ya después es llevar esa rutina, digamos, con nuestros hijos. Sí, y bueno, también ustedes buscan formar esa rutina, ¿no? Hacen estos talleres que son talleres de una vez, ¿verdad? Sí. Pero sí, eso sirve como un gancho, ¿no? Para traerlos a un, ¿cómo se diría, el programa de 12 semanas? Una clase, una clase de programas de 12 semanas. Sí, como bien dices, es como un gancho, ¿no? Este, donde se les pone un poquito de la azuquita para que ellos digan, oh, ok, suena interesante, qué va a pasar, ¿no? Entonces, en el, en el programa de 12 semanas, eh, habla y, y los educamos, este, más en detalle, ¿no? Cuánto, por ejemplo, por ejemplo, hablamos de los, de los, ah, minerales, qué clases de minerales nuestro cuerpo necesita en abundancia y qué clase de minerales no necesitamos en nuestro cuerpo. Entonces, este, ellos van aprendiendo y van también, este, sabiendo, saben, eh, diferenciar las cosas que tienen que comer, la cantidad, las porciones, por ejemplo, este, nosotros tenemos que comer una porción de carne, el tamaño de nuestra mano, ¿no? Pero no, no hacemos eso. No, no. Carne, pues, échame más, ¿no? Sí. Pero, en realidad, la porción es el tamaño de tu mano. Entonces, si comes arroz, no comas tortillas. Si comes pasta, no comas arroz, cosas así, ¿no? Entonces, nos vamos más en detalle en esas clases. Sí, sí, y. Y una de las cosas también importantes es de que, por ejemplo, la cantidad de calorías que, que tiene una comida rápida, con si llevas un lunch a tu trabajo, ¿no? O sea, todo eso va a ir ayudando que, que tú tengas los comportamientos de, de, como adulto, pero también que niños que te están viendo en casa puedan cambiar porque suele mucho suceder de que, eh, estoy a dieta, ¿no? Y la dieta, pero la dieta yo me compro mi comida, yo, yo sí, yo no puedo, pero todos los de mi casa se comen la azúcar, se comen todo, ellos sí pueden. Entonces, básicamente, le estamos dando un mensaje al niño que, para ellos, es, ellos pueden comerse lo que quieran. Sí. No, entonces, el adulto solamente está a dieta, ¿no? Sí, y difícil, ¿no? Porque hay mucha tentación. Sí, claro. Sí, sí. Y, ah, entonces, ustedes que, ah, dices que ustedes también promueven dietas, que la gente haga dieta, o? No, no, digo que mucha gente hace eso, ¿no? O sea, en casa no hay, hay, luego me dicen, yo siempre me oigo que, eh, ¿gustas comer eso? Estoy a dieta. Pero la dieta no es una dieta como un hombre, sino algo balanceado en tu, en tu, en tu vida, ¿no? Sino, por ejemplo, eh, realmente la, la, la USDA llama esto la dieta, la dieta balanceada, que quiere decir es lo que comes todos los días. Sí, sí, sí. ¿No? Pero ese es un estereotipo que tenemos en los hispanos, oh, es que no puedo comer eso porque estoy a dieta, ¿no? Sí. ¿Naya? Ah, una, otra cosa, también les enseñamos a, de que tú puedes comer lo que tú quieras, pero en cantidades pequeñas y saber qué comer. Entonces, cuando hablamos de la dieta, decimos dieta, no voy a comer porque estoy a dieta, ¿no? Pero en sí eso no es, sino moderar tu alimentación y tus porciones que vas a comer, ¿no? Este, podemos comer cada tres horas, dependiendo también, este, cómo eres con tu metabolismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas también les enseñamos y les informamos a, a, a los participantes, vaya. Entonces, digamos, yo soy un participante, voy a esta clase y por doce semanas me, me tengo que aplastar y sentar y me siento nada más a tomar apuntes o, ¿cómo? O sea, me suena medio aburrido eso. Sí. ¿Es así? Bueno, las clases deben, este, son interactuadas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que vas aprendiendo con demostraciones, qué, qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, en una de las clases se pasan las etiquetas, pues, se traen productos y se pasan para que las personas vayan aprendiendo cómo se va a leer, ¿no? Otra cosa también que, este, hemos querido implementar con este, con este curso o clase es de que nuestros mismos, este, padres o participantes interactúen entre ellos, porque entre ellos también van a, van a aprender y van a, este, compartir, ¿no? Entonces, todas las, todas las clases o las sesiones son, este, muy activas, hands on, como le llaman en inglés, ¿no? Este, los, nos, tenemos clases de zumba, clases de aeróbicos, caminatas, porque sabemos que la buena alimentación con la buena actividad física siempre tienen que ir bien de la mano. Entonces, este, hacemos eso, ¿no? Este, estamos interactuando, vamos a comprar al supermercado, tal vez a una, a una granja, quizás, no sé, algo interactuado, porque para mí también sería aburrido sentarme y tomar notas, no estamos en la escuela, ¿no? Sí. Como dices, y dos horas son dos horas de tu tiempo. Entonces, lo queremos hacer divertido, este, para que el tiempo pase volando, pero también a la misma vez que estás aprendiendo, te estás divirtiendo. Sí. Y es una forma fácil de aprender. Sí, porque yo diría, con esas dos horas me he hecho otro partido de fútbol, así lo veo yo. Sí, ahorita que es al mundial. Sí, sí. A ver, Esmeralda, tú que ya tienes algo de tiempo trabajando en eso, háblame, ¿me podrás hablar tú de algún caso, de alguna familia o algún participante en el cual tú viste un cambio y realmente te diste cuenta que esta persona cambió su estilo de vida? Sí, a mí me llamó la atención en una ocasión, yo estaba dando una charla y una señora iba pasando, pero ella no estaba dentro del grupo, pero ella se quedó afuera. Y ya cuando salí me dijo que si le podía dar la misma información a ella. Obviamente se la di y dice que ella precisamente estaba buscando esa información porque ella quería hacer el cambio en su familia. Ella no sabía cómo, porque ellos siempre, pues lo mismo, comprar lo mismo y sobre todo la tradición que ella tenía de su familia, de sus padres. Pero entonces ya cuando yo empecé a decirle acerca de, por ejemplo, cómo leer las etiquetas, lo importante que es, entonces ella empezó a ver, dice, oh, wow, dice, entonces uno puede mejorar lo que decía Margarita acerca de los colorantes, que muchas personas no se fijan, nada más se lo toman. O cuando dicen un jugo 100% natural, aparentemente, pero realmente la cantidad de jugo natural es muy poca, la demás es colorante y azúcar. Entonces ella, gracias a Dios, ella pudo hacerlo e inclusive porque ella estaba con problemas de salud, pudo mejorarlo, que es lo que más le interesaba. Sí. Y ahora, ¿sigues en contacto con esta persona? Sí, de hecho la invité al curso que vamos a tomar para las 12 semanas para que ella pueda también seguir aprendiendo. Qué bien, qué bien. ¿Y ustedes tienen algunos ejemplos así? Yo personalmente todavía no. No, aún no. Sí. Yo sí tengo una señora que participó en uno de los talleres, ¿no? Le diagnosticaron con diabetes. Entonces ella estaba, digamos, de un estado de ánimo muy bajo, ¿no? Porque decía, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿qué voy a comer? Y en los hospitales lastimosamente te dan así y no te enseñan paso a paso lo que tienes que comer. Entonces yo la invité y le dije, ven, participa en estas charlas, te va a interesar. Entonces ella vino, participó, le pareció más natural y lógico de la forma como se lo hicimos, ¿no? O sea, porciones pequeñas, puedes comer, tomar bastante líquido, cosas así. Entonces ella empezó a cambiar su forma de, digamos, su forma de comer, ¿no? Ya no sodas, cosas, ¿no? De su alimentación. Entonces ahorita ella puede controlar, ella no necesita, digamos, la medicina de diabetes. Sabe controlar su nivel de azúcar, ¿no? Entonces para mí eso es algo grande porque le dimos esa herramienta a esa señora para que siguiera con la forma saludable, ¿no? Que es lo que ella buscaba en ese momento. Qué bien, qué bien, la verdad. Y algo que también, bueno, me di cuenta es que ustedes están buscando formar grupos, ¿no? Para este curso de 12 semanas. ¿Por qué formar grupos? ¿Y qué es lo que esperan de estos grupos? O sea, ¿es un apoyo entre ellos o qué? Bueno, aunque sea muy nueva en el grupo, he visto más y he preguntado. Bueno, una de las cosas que se espera es tener grupos de 20 personas, o mínimo cuatro grupos, que empezamos ya muy prontito, que comiencen y tomen estas 12 clases. Y de ahí buscar un grupo de personas que realmente estén interesadas, no nada más en aprender ellos y educarse, sino también llevar la información a nuestras comunidades, porque el trabajo es mucho. Sí. Sí, entonces es mucho más factible o mucho más rápido poder alcanzar a otras personas, porque nuestra comunidad, nuestro grupo se enfoca más en la alimentación. y eso, pero implementando eso podemos mejorar la calidad de vida, no nada más en gente con diabetes, sino gente que tiene colesterol alto, triglicéridos y alta presión. Sí. Y problemas, pues, de otro tipo, ¿no? Que la alimentación es la base de todo. Sí, sí, sí. Y ya formando estos grupos, ¿tienen planes para que estos grupos sigan conectados más allá de las 12 semanas? Sí, incluso nosotros ya tenemos con este programa más de dos años, dos años, entonces hemos visto cómo ha crecido desde el año pasado a este año, entonces queremos que los participantes de esas clases o talleres o grupos también se esparcen y ellos mismos vayan a dar sus clases, ¿no? Sí. O sea, es como retribuir a tu comunidad. Yo aprendí, déjame enseñarte ahora. Entonces, eso es lo que queremos, queremos crecer en ese aspecto, de que no solamente lo hagamos en nuestra comunidad, sino en todas las comunidades que se puedan, ¿no? Ahorita tenemos seis o siete comunidades con las que estamos trabajando, entonces queremos que sea más y que se esparza también esta nueva iniciativa que tenemos nosotros en el centro. Qué bien, qué bien. Bueno, me gustaría saber, por ejemplo, las personas que no están en su área de servicio, ¿qué les recomiendan a ellos? Dicen, bueno, los estoy viendo por la tele, pero no me quedan cerca. ¿Qué les dirían a ellos? Las opciones que nosotros estamos tomando, porque vemos la necesidad en nuestra comunidad, es de que si tú quieres ser partícipe de este programa y no estás en la comunidad de nosotros, nosotros vamos hacia ti. Entonces, esa es una ventaja para ellos, porque, bueno, nos ponemos en contacto con la persona que está interesada, digamos, de aquí en el norte, por decir, ¿no? Entonces, mira, buscamos un lugar donde nos puedan auspiciar el espacio y juntamos gente que esté enredo a tu comunidad y vamos y damos estas charlas, estas pláticas. Entonces, en sí no es tanto si no estás, si no es el querer. Sí, sí, la verdad es cosa de tener ganas de hacerlo. Claro. Ahora, se nos está yendo el tiempo. Quisiera saber cuál es su visión de este trabajo hacia el futuro. Esmeralda, por favor. Sí, pues llegar a más personas, como ya lo dijimos, abarcar más comunidades, pero sobre todo que las personas aprendan y se tengan conciencia de lo importante de qué es la alimentación, qué es la base para un futuro mejor, no únicamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Sí. Margarita. Bueno, la visión en una perspectiva es que haya comunidades más sanas, más sanas, más saludables, ¿verdad? Y sobre todo que las personas no nada más hagan el cambio en ellos, sino también en sus familias. Inaya, por favor. Bueno, para añadir en todo lo que dicen mis compañeras, es muy importante la educación. Si no te educas, entonces estamos perdidos, porque ahí no va a haber la excusa de que, oh, no lo supe. Claro, están nuestros programas que te van a ofrecer esa educación y muy importante, hazlo por ti, ¿no? Hazlo por ti, piénsate, piénsate, piensa tú en ti primero, apréndete a querer. Porque si tú no empiezas, entonces no le puedes dar a tus hijos, no le puedes dar a tus amigos, no le puedes dar a tus compañeros de trabajo. Entonces es bien importante empezar con uno mismo. Y eso es lo que queremos concientizar a la gente con este programa de nutrición que tenemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y por darnos tanta información y, bueno, suerte con todo lo que hacen por nuestra comunidad. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y a ustedes, nuestro público, gracias por estar con nosotros. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CanTV. Si su organización sin fines de lucro quisiera trabajar con nosotros, llame al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8 y media en el canal 21 de CanTV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Hasta la próxima. Hasta la próxima.